Buenos días para las personas que puedan estar interesados en este acto. Soy el presidente del Tribunal de Apelación Primera Sala, el doctor Carly Legauto. En esta ocasión estoy acompañado de la señora actuaria, la secretaria de la sala, la abogada de María Ferreira, y procederemos a realizar un sorteo, una asignación de preopinante para un expediente que debe resolverse una medida cautelar de carácter personal, un expediente penal. Es un sorteo extraordinario, la ley lo establece así, por la premura del caso, porque está en juego la libertad de las personas. Entonces, para continuar con este acto, cedo la palabra a la señora actuaria, la abogada de María Ferreira. Acta número 70. En la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 12 días del mes de noviembre del año 2021, siendo las 11 horas y 50 minutos, estando presente, el presidente del Tribunal de Apelación Ingo Civil, Comercial, Laboral y Penal Primera Sala, doctor Carlyle Guardino Gauto Sanabria, y todo por ante mí, la actuaria judicial abogada Noelia Ferreira, se procede al sorteo extraordinario del expediente, realizando la presente discusión conforme a lo dispuesto en la resolución número 8.262, de fecha 18 de agosto de 2020, dictado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, mencionando que el miembro, doctor David Antonio Escobar Ojeda, se encuentra usufructuando sus vacaciones, y el miembro Carlyle Gauto Sanabria, está inhibido en la presente causa. Corresponde entender en la presente causa al preopinante, doctor Miguel Ángel González Bríguez, causa carapelada, Juan Carlos Trinidad, coronel, sobre el supuesto hecho punible de hurto agravado. Perfecto. Atendiendo que los dos miembros citados, el que les habla, el doctor Carlyle Gauto y el doctor David Antonio Escobar, no pueden entender en esta causa el último de ellos, el doctor Escobar, por sus vacaciones que está usufructuando, queda la preopinión a cargo del doctor Miguel Ángel González Bríguez, quien va a encargarse de integrar la sala en la forma que lo establece la ley para proceder posteriormente a la resolución del fallo apelado. De esta forma, damos por terminado el presente acto, y nos despedimos cordialmente hasta el próximo sorteo. Muchas gracias.